Yo no ruego por amor, aunque me cause dolor, tu presencia me hace daño Es difícil continuar con alguien que te hace mal, no quiero seguir llorando Pero no me humillaré, amor no suplicaré, no me siento derrotado Mejor así viviré, solito la pasaré, ya no quiero desengaño Mejor yo brindo por mi soltería, no me preocupo por tu vida, yo vivo la mía Haz lo que tú quieras, destroza tu vida, no vale nada y te cree la más buena Yo no ruego por amor, aunque me cause dolor, tu presencia me hace daño Es difícil continuar con alguien que te hace mal, no quiero seguir llorando Pero no me humillaré, amor no suplicaré, no me siento derrotado Mejor así viviré, solito la pasaré, ya no quiero desengaño Mejor yo brindo por mi soltería, no me preocupo por tu vida, yo vivo la mía Haz lo que tú quieras, destroza tu vida, no vale nada y te cree la más buena El pobre convencida Mejor así viviré, solito la pasaré, no me siento derrotado